Continuamos presentando esta lista de concejales por las distintas localidades, Pacheco, bueno estuvimos en Menavide, en Dique, ahora en este caso en Tigre, en el Club Hispano Argentino, un club que me representa mucho en lo particular, es parte de mi historia, así que estuvimos hablando con distintos vecinos, comerciantes, instituciones que se acercaron a este lugar, junto a nuestros vecinos queremos seguir trabajando en el Tigre que se viene. Eso es el desafío que tenemos y es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de la vida que queremos. La idea es poderle mostrar a la sociedad que estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial, en lograr que Tigre siga creciendo a un nivel de obras que todos los vecinos lo ven. Hay una obra municipal o del Gobierno Provincial o del Gobierno Nacional. Un cariño grande que Lito nos haya honrado con su visita, en que haya venido a escuchar nuestra propuesta política, él es un hombre muy amigo del Presidente de la Nación y está ligado a nuestras ideas, así que que este él es un espaldarazo importante. Conozco a Zamora y a su esposa que me caen muy bien, y bueno, hoy tenía la posibilidad, estoy acá a dos cuadras de mi casa, imagínate, venir a esta especie de lanzamiento que han hecho contando sus sueños y tareas de trabajo para futuro, y bueno, asistí a darme apoyo, me parece muy bien.